muy buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos a otra edición más de más de una vía por bonita radio estamos en vivo como siempre desde el estudio vilito termo hay nada en puerto rico yo soy el compitrion rodrigo pero hoy es miércoles 26 de febrero del año 2020 este es el tiempo de deportes por aquí por bonita radio pero no esas nueve es al mediodía siempre estoy aquí dando a ustedes temas deportivos con específico temas que no son como se llama tradicionales hablamos de un poquito más profunda entrevistamos gente como ayer ayer martes el programa bus que lo entrevistamos hay ley lópez la leyenda del bolígol femenino en puerto rico la leyenda del bolígol en general y ley lópez estuvo con nosotros una entrevista que para mí fue muy buena está en youtube búsqueda hablamos de su carrera hablamos de la equidad de paga o la falta de ella que había en la época cuando ya jugó el estado de situación del deporte femenino ahora mismo su retiro su carrera en crossfit entre muchas otras cosas hablamos ayer con él y lópez así que vaya y busque esa entrevista y la vea además ayer hubo gran cobertura de bonitas radios respecto al lamentable de suceso donde asesinaron a alexa la atrás es la mujer transexual que deambulaba por varios municipios de la isla y ayer bonita radio cubrió las dos cosas cubrió la conferencia de prensa que se hizo para hablar del tema y se cubrió una conferencia de prensa que hizo la gobernadora wanda vásquez donde el único medio que preguntó al respecto del tema de alexa y de los crímenes de odio fue bonita radio así que búsquelo ahí está todo y resumido en el programa de la compañera que fue a las 5 de la tarde ayer que palo es noticia para eso está todo en youtube busque youtube ahí está todo vaya a youtube suscríbase de la campanita ahí se entera de todo lo que está pasando en bonita radio que con mucho cariño lo hacemos todo para ustedes bueno vamos a empezar a hablar que yo la semana pasada estuve hablando de las cosas que uno puede que podemos esperar esta temporada de béisbol en relación a los astros de houston ustedes saben que están ellos están en medio de una gran controversia una de las más grandes controversias que ha habido en el béisbol en mucho tiempo yo creo que desde el caso de los esteroides hace más de 20 años pues los astros están metidos en ese problema y están ya jugando el sprint training o los entrenamientos de primavera que pues podemos ya ver algunos movimientos que hacen los equipos para poder usar más o menos lo que vamos a ver para la temporada aunque no juegan todos este antes de ayer lunes los astros que había jugado y algunos juegos de entrenamiento pero no había puesto sus regulares pues finalmente el lunes tuvo dos tibes el nuevo manager de los astros tuvo a carlos correa a brekman y al día josé artuve en la alineación y josé artuve que una de las cosas que yo había mencionado es esperen mucho a buchero a josé artuve en y fuera de houston y en los astros en general pero josé artuve es la figura de los astros que más afectada está en estos momentos en términos de de imagen pues josé artuve fue al bate y la buchero fue extraordinario y también había dicho que velen pelotazos intencionales a los jugadores de los astros como venganza a algo al a la trampa que alegadamente hicieron pues aunque dicen que fue que no fue intencional si josé artuve en su tercero en visita al bate en su debut esta temporada recibió un pelotazo en la pierna dicen que no fue intencional pero qué casualidad así es que ese no es el tema de hoy solamente quería mencionar que josé artuve en su primer turno en su primera de juego de vuelta después de este escándalo recibió un pelotazo en la pierna así que pongan a la nevera ya lleva uno y no empezó la temporada bueno carlos navarro está por ahí ramón pérez jorge rodríguez como siempre saludos a todos los que están conectados a kobe bryant y a su hija llana que les fallecieran en un accidente aéreo el pasado mes de enero y quiero hablar de algo que vi allí habló mucho hablaron muchas personas incluyendo la viuda de kobe bryant vanessa en un muy emotivo mensaje pero a lo que quiera el tema que quiero cubrir hoy o que quiero traer porque es algo que nada y nunca se habla por lo menos en medio como éste a menos que se me hablen tertulias y cosas por lo menos yo hablo de eso regularmente michael jordan michael jordan el jugador reconocido como el mejor jugador de la historia habló en este servicio y además acaparó la atención del mundo por la humanidad que enseñó en este momento dado michael jordan es una figura que sin duda lo sería por ahí es que está lina la perra conmigo que adentro y tiene unas uñas parras y cada vez que toca se oye así que no sé si lo escuchan bueno michael jordan es una de las figuras más me parece una estatua no piensa en jordan y piensa en la misma imagen en la imagen del vestido de los bulls en un movimiento al canasto en alguna de esas fotos famosas que tomaron de él michael jordan es como una fotografía en la mente de la gente que la vio que lo vio jugar michael jordan es un más grande es una figura casi casi que no se puede tocar sin falible en términos de deportivos hablando en exclusivamente en deporte es una persona que es como una figura intangible es como que es un ser michael jordan eso y eso incluye a las personas que son fanáticas y que no son fanáticos del deporte particularmente del baloncesto michael jordan trascendió las líneas del deporte como figura famosa y michael jordan es la barra es la referencia para comparar a cualquiera que pretenda ser reconocido como uno de los mejores en la historia si usted va a comparar a un jugador de baloncesto o jugadora y va a entablar la conversación de cuán bueno es en términos de o buena es en términos de la historia del deporte michael jordan es la referencia sin duda alguna y hemos visto desde kobe bryant porque empezó con kobe bryant que tenía un juego muy similar al de michael jordan las comparaciones si es mejor o no es mejor que michael jordan después vino lebron james y lebron james lo mismo sigue habiendo las comparaciones hasta el mismo en algún momento dado lo ha mencionado y michael jordan sigue siendo aunque lo comparen sigue siendo esa figura hay gente que dice que es no por favor dejen estar pensando en pajaritos premiados no hay manera que sean mejores que michael jordan y otros dicen que son épocas distintas que precisamente en mi punto son épocas distintas y lamentablemente no podemos comparar a todo el mundo con el tiempo en términos deportivos o sea ojalá pudiéramos ver a tyson fury el campeón heavyweight pelear con mike tyson o con hollyfield o con el mismo mohamer ali o mohamer ali peleando con marciano o ali peleando con james y james y peleando con rock y marciano ya tenemos lo mismo pasa lo que aquí es del 22 contra los yanquis del 99 enfrentando a randy johnson todo eso son hipótesis pues lo mismo pasa lo único que no vibran así llegó a jugar contra michael jordan porque cuando joven bryant llega michael jordan todavía estaba jugando y esas comparaciones han ido evolucionando y evolucionan y evolucionan y llega el punto donde se convierte en unas discusiones de mal gusto a la gente que son muy fanático se convierten en cosas de mal gusto y las personas que usamos el deporte como un porque oiganme no hay que ser el practicante del deporte para tenerle el amor que por ejemplo tengo yo jugué yo hice deporte en un momento en mi vida no lo hago ahora no obviamente físicamente no represento que haga ningún deporte así que ríanse lo que se tengan que reír pero es un método de vida o sea uno hay mucha gente y ahí no todo el mundo se puede identificar conmigo pero hay mucha gente que sí que el deporte es como que siempre estás pensando cada vez que tú vas a pensar en algo que no necesariamente tiene que el deporte lo traes como un ejemplo una alguna experiencia que tuviste que te ayuda a tomar unas decisiones en la vida o que puedas entender algo que está pasando ahora mismo pues en ese contexto perdemos de perspectiva que esos jugadores que nosotros comparamos si es mejor o no y si no es tan bueno con él pues no sirve son humanos y hablando particularmente de la figura de michael jordan que es de la época mía el ídolo de todos nosotros hay gente que pueda decir que es mayor que un solar y ver por favor son gente que eso están antes antes de ellos estamos hablando de la época de michael jordan él él es el ídolo aunque no te gustara en la máxima figura del baloncesto y marco yo no siempre ha tenido un una hora d de competitividad no sé cómo decirlo porque quiero decir perfección pero no porque ha tenido sus momentos pero es una figura tan tan abarcadora tan siempre ha sido tan estoica en muchas muchas cosas muy pocas emociones lo vimos fuera de la cancha solamente yo lo había visto llorar una sola vez y fue cuando ganó el campeonato de la nba el año después que su papá fue asesinado que estaba y de hecho ni lo vimos él estaba tirado en el piso con la bola del juego llorando y tú lo estabas viendo de espalda y veía el cuerpo como se movía porque estaba llorando alguna vez lo viste abrazando dándole un beso al trofeo pero en cuanto a fuera de la cancha en verlo en en algo humano nunca lo habíamos visto y para mí el servicio del lunes y particularmente el discurso de michael jordan porque allí estuvo chaquilo ni la chaquilo ni chaquilo ni es un hombre que vive con el corazón en la mano eso es lo que tuve él dice lo que tiene que decir él es una persona que ha llorado que ha expresado que se han visto sus sentimientos antes en frente de las cámaras lo mismo podemos decirle a magic johnson que mayor es una persona que tuvo por su batalla contra el síndrome de inmunodeficiencia en sida estuvo grabando con eso y pues todo el mundo lo pudo ver michael jordan por el otro lado siempre se mantuvo como una figura bastante estoica y este lunes lo vimos muy muy humano y eso es el tema que quiero hablar hoy corto cuando tenemos que nos ponen perspectiva como bryant que también era una figura como michael jordan para las nuevas generaciones para generaciones menores tuvo que morir a lo mejor como bryant para que nosotros no para abrir los ojos a muchas personas que estos atletas que gozan de fama gozan de dinero no son de muchas cosas pero siguen siendo humanos y ayer el lunes discúlpenme en este servicio vimos a la más grande de las estrellas siendo humanos y tenemos que abrir la tenemos que abrir los ojos y esto no a mí por lo menos no por me pone en perspectiva porque por más conocimiento que yo tenga lo mejor de algunos aspectos del deporte o que yo sepa que estas personas son humanas porque no es como que creemos que eso sabemos que son seres humanos pero creemos que están en otra en otra dimensión en otro nivel y precisamente muchas de las cosas que motivan estos atletas es precisamente eso motivarnos a nosotros a ser mejores y hay veces que los vemos no siendo la figura que era sino viendo los vulnerables como vimos este este lunes a michael jordan para darnos cuenta que si son iguales que nosotros y nos pone en perspectiva muchas cosas entre ellas que el media la prensa las compañías el sistema mediático que hay detrás de estos jugadores y jugadoras que los crean estos grandes productos porque se convierten en productos y olvidamos la humanidad de ellos a lo mejor la muerte de coby bryant vino en un momento donde el mundo atraviesa grandes retos y donde muchas personas buscan refugio en sus ídolos y la lamentable muerte de coby bryant a lo mejor nos pone en perspectiva que nuestros ídolos fueron gente como nosotros y que tenemos que trabajar para llegar a donde queremos ir y ver para mí ver a michael jordan de la manera que lo vi el lunes fue un un golpe de agua en mi cara y ver ves que no son humanos así es que la próxima vez que no sé que yo me siente hablar y comparar a alguien con michael jordan pues tengo que compararlo desde el punto de vista humano que ciertamente lebron james lo ha demostrado en múltiples ocasiones no saben este señor ha abierto escuelas para niños que no tienen los recursos allí en su pueblo natal de acro en ohio es una persona que ha mantenido su familia ha sido un hombre ejemplar en términos de familia él está en los juegos de sus hijos cada vez que puede lebron james ha demostrado algunas cosas que michael jordan no las demostró primero porque no era era de la digital y no estaba no no podíamos ver dónde estaba el todo el tiempo pero sin duda alguna demuestran él y como el bryant ha demostrado más más sentimientos que michael jordan hasta ahora hasta el lunes si usted no ha visto el discurso o no ha escuchado el discurso de michael jordan y les recomiendo que lo vean y hay algunos de ustedes que se van a dar cuenta de lo que yo estoy hablando y otros que a lo mejor no están entendiendo cuál es mi punto mi punto es que tendemos a deshumanizar estos jugadores estos atletas que nos derechan y a veces olvidando los sacrificios que hacen entre ellos los de entre esos sacrificios es que la gente no piense que son humanos así que yo por primera vez en mi vida vía michael jordan como lo vi el lunes muchos atletas la muerte de kobe bryant una muerte completamente inesperada y el agravante de su hija y las otras siete personas que fallecieron en helicóptero pero ese era el tema que quería tocar hoy que hay una tenemos la tendencia de deshumanizar a los atletas a algunos de ellos quieren que se deshumanicen y otros pero tenemos que reconocer que son personas que tienen su historia y para hacer este programa a mí particularmente me gusta me gusta eso la historia detrás de eso como hablamos ayer con él en lópez como hablamos con tantos atletas en este espacio de bonitas radio pero todo eso da una vuelta y cae en lo que estamos viviendo en puerto rico ahora la deshumanización de personas que son diferentes a mí michael jordan era distinto porque era un jugador extraordinario tenía toda la fama del mundo alexa era distinto era distinta porque era una mujer que deambulaba y en algún momento fue hombre tenemos que humanizar a todo el mundo y costó una vida para que algunos de nosotros no viéramos la humanidad de michael jordan y de otros atletas y le costó la vida alexa para que otros abrieran los ojos también así es que eso era todo lo que yo quería hablar hoy creo que creo que es pertinente no sé si como lo hablé hizo sentido a lo mejor no pero ahí está para analizarlo y pues yo le he dado mucha cabeza a eso desde el lunes y quise hablarlo hoy todo el mundo es igual de humano y todo el mundo merece una dignidad no importa si es marco jordan y no importa si es alexa así es que nada mañana yo regreso con pretextos deportes con ustedes a hablar de algún punto histórico del deporte puertorriqueño nos vemos mañana buen provecho acuérdense esta tarde a las 5 de la tarde carmenerita sabido que tan cool con que palo es noticia con todo lo que está ocurriendo en diariamente en puerto rico ella tiene el único análisis de y en particularmente periodismo investigativo eso es lo que se hace aquí bueno un abrazo buen provecho nos vemos mañana